Comenzó el serum, comenzó la aventura, comenzó mi carrera, vamos para Chango, vamos para Pasco no se pierdan cómo es mi aventura de Lima para Chango, así que vamos a ello Nada como grabarse y ver tu cuarto por última vez, hola chicos, estoy viendo mi maleta, vamos Bueno, como pueden ver, el día de hoy viajo ya a Pasco, viajo a las 10 de la noche, así que, bueno, haciendo maletas Seis horas y media después Bueno, ya estoy yendo directo a la terminal, aquí estoy con mi papá, Andrea, Sila, mi mamá, Diego me está llevando Buenas palabras, gordis Ay, hijito, que te vaya muy bien, Dios te ilumine, vas a acompañar a la vida de la mamita vieja Y que todas tus, que Dios te ilumine todas tus decisiones, que sean buenas, que te vaya muy bien Vas a aprender nuevas cosas, nuevas personas, muchos éxitos, bueno, felicidades Tú, Andrea, ¿qué palabras? Que te vaya muy bien, cuídate con mucho el que queremos Sila 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 Y tú, Luchita Te dijo ya, te queda la brisa Sila Que te vaya bien Por dos le digo Como te digo, ten siempre lo sencillo, billetes chicos Cambiando los billetes grandes No te confieres de la gente que más trata de comer más saludable porque es pura fritura y que te vaya muy bien que Dios te bendiga gracias Diego que te vaya bien disfruta es tu nueva etapa y yo sé que te va a ir muy bien ya pronto nos nos veremos otra vez y siempre encomiéndate a Dios sobre todo lo que vayas a hacer todos tus pasos siempre estamos contigo siempre puedes bueno vamos a estar ahí contigo para lo que sea y bueno acuérdate siempre de nosotros y dale vamos a ir ahora al terminal y te estrellere por un partidito bueno llego el bus ya estoy en el terminal es turismo raras así que nos vemos en Pascua chicos una vez adentro quería enseñarles como era el bus es espaciado bueno estoy en el primer piso así que todos están completamente separados y está bien bonito la verdad me esperaba no sé algo distinto pero estoy contento al día siguiente bueno acabamos de llegar a la virus estoy ya en fino espero que se escuche bien justo es aquí así que nada chicos esperando hace demasiado frío pero bueno ahí vamos a esperar dos horas después no saben cuántas subidas y bajadas he tenido idas y vueltas a la foto copiadora pero ya estoy aquí ya aprobaron todo solo falta mi carta de presentación en la posta y listo chicos unos momentos después bueno bueno como todo en la parte del mes y listo las actividades que se revientan allá hasta donde se van yo me voy a este chango a chango yo voy a Pauca ay que suerte a Pauca si bonito lugar pero no este pasco es la zona más fría ya en la banca ya baja el territorio es un poquito más abrigado si si me han contado sigan la página de Iresa pasco por favor ya lo sé si ahí van a estar mal en la misma casa somos de la oficina de comunicaciones entonces siempre estamos con la felicidad ay ya ya bacán bien chicos bueno chicos ojalá que me puedan escuchar bien ya acabé todos los papeleos en la igreza que está allá atrás así que ahora voy a toco un poco de desayunar porque la verdad es que no he almorzado prácticamente nada toque bueno felizmente que el papá de uno de los compañeros que va a ir a Villanahuanca nos va a jalar así que ahorro y nada aquí estoy con los chicos Carlos así que nada ahorita como les dije voy a ir a desayunar algo porque no he comido nada desde que llegué son once y media casi así que vamos a comer fuimos a tomar un poco de mate de coca porque la verdad es que lo necesitábamos estaba muy buenazo se los recomiendo chicos para los que se preguntan aquí tomé mi matecito estaba buenazo y encima nos invitaron un chilcano que estaba buenazo chicos se los recomiendo la verdad además que sus comidas se veían buenazas tienen que ir la verdad bueno al final cambio de planes pero normal ahora este el señor dice que tiene que esperar todavía su hijo que todavía no sale es una cola enorme ¿qué? pero este ahora nosotros vamos a ir a terminal y de ahí vamos a ir a Villanahuanca algunos centímetros más tarde y esto de acá es el terminal me encantan las nubes de verdad son como unos algodones y vamos a ir en ese carro así que ahí vamos ahora ya estamos en Villanahuanca y estamos buscando hospedaje a ver dónde hay un sitio bueno bonito barato vamos a buscar bueno un pequeño recorrido por Villanahuanca ese es su mercado como pueden ver aquí tenemos su pequeña placita está muy bonito y aquí está la municipalidad ahí es donde vamos a hacer la inducción el día de mañana a las 9 nos han dicho al parecer así que nada chiquito pero está bien bonito todo además que el clima es otro totalmente distinto a Pasco y encima también la altura es mucho mucho menor vale la pena venir a darse una vuelta por acá como pueden ver sus calles son bien angostas es algo típico normalmente se llega a encontrar así en la sierra pero es bien bonito su arquitectura al menos a mí me gusta bastante bueno después de haber subido bajado subido bajado escaleras ya estoy en mi cuarto bueno me voy a quedar hoy día acá así que está normal mi chaqueta el baño mi maletota mis cosas armario un besito y mi otra noche así que a descansar y de ahí voy a almorzar porque me muero de hambre así que hablamos más tarde voy a dormir chao 8pm y un minuto ¿qué tal? bueno voy a comer a un amigo a comer de pasado vamos a ver un poco el partido él es de Venezuela y se estaba sintiendo un poco mal le chocó un poco la altura y he estado con cefalea o sea dolor de cabeza yo también tuve un poco pero no fue tanto por la altura sino porque no había comido absolutamente nada así que bueno ya no me duele la cabeza así que estoy normal así que vamos a ver el partido ojalá que gane Perú y caminar un poco por las calles de Yanahuancas a ver qué tal con qué nos sorprende así que nada chicos vamos mientras tomo mi café veo el partido hoy ganamos 12 segundos después Perú perdió lamentablemente pero bueno mañana tengo una inducción a las 9 así que hay que levantarse temprano que mañana es un largo día porque posiblemente también ya me vaya mi puesta de salud que es chango aún no nos dicen cómo va a ser la inducción o sea lo que recebe día si es virtual o no pero bueno vamos a ver voy a terminar en mis papás a traerle algunas cositas y también a conocer el sitio así que por arte de la edición amanece en 3 2 1 amaneció y amaneció ahorita lo que tenemos es una inducción bienvenida en el mercado el auditorio de Sayan Sayan perdón me confundo porque mis papás están allá en Sayan ahorita este bueno tenemos una bienvenida inducción acá en el mercado de Yanahuanca y espero que estés a las 12 porque antes de las 12 porque dejé mis maletas allí en el hotel y solamente nos piden estar ya hasta las 12 si no tendrán que pagar otra vez pero bueno ahí es ahí voy a ir ya les contaré de qué trató y cómo fue todo y bueno aquí fue la inducción aquí vemos a la licenciada tocando temas sobre cómo hacer el llenado correcto del FUA que es el formato único de atención básicamente un papeleo para el diagnóstico o tratamiento que damos a los pacientes en otras palabras no? jeje chicos que tal ya acabo la inducción la verdad hablaron de distintas cosas ya pequeño video de lo que hablaron básicamente es lo de hacer el FUA cosas más que nada de papeles ahorita lo que estoy haciendo es esperar a que vengan mis papás porque supuestamente ya deberían haber estado acá así que nada a esperarlos si bueno quien tiene hambre y miren con quien me encontré si Sila y mi papá vinieron de Lima para darme algunas cosas y acompañarme a mi puesta de salud en Changu ya que no había una ruta directa de Yanahuaca a Changu al menos un carro directo Sila y junto a mis papás y a mi hermana fuimos a Changu le hemos hecho una parada forzosa hola hola y el paisaje y así fue como a 3200 metros sobre el nivel del mar llegamos a Changu lo logró señor lo logré lo logró lo logré aquí viviré un aproximado de 10 meses y tras varias horas de viaje al fin llegué a mi puesto de salud Changu a decir verdad no está tan lejos de ser de pasco un aproximado de una hora y media estoy feliz porque sé que aquí voy a aprender un montón de cosas además de conocer nuevas personas que me ayudarán en mi camino y mi formación si bueno ¿quién tiene hambre? ¿qué? ¿ya acabó el video? ¿tan rápido? y eso que me tomó como dos días bueno chicos espero que les haya gustado bastante el video la verdad es que sí ha sido un poco trabajoso hacerlo porque es la primera vez que grabo tanto pero bueno espero que les haya gustado que se hayan enterado un poco más de cómo es todo este proceso de adjudicación de llegar también a mi pueblo que es muy bonito y ya subiré más videos sobre ello así que nada chicos denle like suscríbanse activen la campanita para que se los avise cuando suba un nuevo video así que nos estamos viendo pronto chao y Gracias por ver el video.